Así que vamos a tocar esta samba en memoria de Fernando Rulo. Por los malos palados y la tristeza rayada a los palos, pero secretos en aquel cielo que hoy nos resulta lejano. Veo secretos en aquel cielo que hoy nos resulta lejano. Veo las noches y los sueños que atrás se fueron. Veo el dolor que perdura, tus ojos ciegos de fuego. Veo el dolor que perdura, tus ojos ciegos de fuego. Veo el dolor que perdura, tus ojos ciegos de fuego. Veo el dolor que perdura, tus ojos ciegos de fuego. Eso es mejor que perdura, tus ojos ciegos de fuego. Gracias. 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 Gracias.